Florencia Guillod es una influencer que tiene su podcast donde habla sobre diversos aspectos de la vida con invitados. Sin embargo, su última emisión le ha valido decenas de reproches y es que contó la historia de una pareja con gran diferencia de edades. Paulina Florencia habría conocido a su esposo Mauricio Cuevas cuando era menor de edad y él un hombre que incluso ya estaba graduado. Esto generó gran descontento en los internautas que comenzaron a emitir sus opiniones. Para el ojo público no es correcto cómo se dio dicha relación, pues Paulina era una joven que fue manipulada por un adulto e incluso sigue la dinámica de poder, pues en cada comentario que lanzaba le buscaba el rostro para saber si había hecho bien. De acuerdo con el relato que dieron sobre su vínculo, todo ocurrió en unas vacaciones cuando Florencia tenía entre 14 y 15 años, mientras Cuevas ya tenía 30. La familia de ella se interpuso desde un principio a que se diera un romance. Por lo anterior, Paulina decidió abandonar su casa a los 18 años y así estar junto a Mauricio Cuevas. Pero los internautas han notado que existe un vacío en lo que argumentaron, ya que al revisar entrevistas anteriores notaron que los números no cuadraban. Fue en TikTok donde una usuaria reveló que volviendo atrás, Paulina Florencia nació en 1990 y ellos presuntamente se conocieron en 2001, lo cual arrojaría que en realidad no tenía 14 años, sino únicamente 11 años de edad. Fueron los propios usuarios quienes se dieron a la tarea de investigar qué pasaba en realidad, pues a su esposo se le nota incómodo cuando es momento de hablar sobre fechas y números, refirió la TikToker. Además, presuntamente Mauricio Cuevas habría sido maestro de Pau Florencia, pues su papá es dueño de una escuela y esto deja la posibilidad de que cubriera una vacante. Sin embargo, esto solamente se trata de rumores. Otro comentario que destacó fue que Cuevas señalaba a su pareja de haber tomado la iniciativa, lo que también causó descontento porque Florencia era una niña contrario a él. La usuaria se sumó a la conclusión de que la relación era un claro ejemplo de grooming, donde existía un abuso por parte de la persona más grande de edad. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.